la entidad veracruzana ya tiene candidatos para recibir el nombramiento de barrio mágico que otorgará la secretaría de turismo del gobierno federal antes de que concluya el año el barrio más icónico del estado de veracruz será denominado barrio mágico dijo el secretario de turismo estatal iván martínez olvera señalando a jalitik de jalapa y la huaca del puerto de veracruz como los finalistas en el barrio de jalitik los vecinos están convencidos de que ellos son dignos merecedores de ese galardón jalitik es uno de los barrios emblemáticos vamos a llamarle más populares de nuestra bella capital mire yo veo una oportunidad muy grande para lo que es el barrio de jalitik en primera porque es uno de los lugares más emblemáticos de lo que es jalapa capital tanto fuera desde la historia de cómo comenzó todo esto que fue uno de los primeros establecimientos aquí en lo que es la capital yo siento que sería un muy buen nombre miento para el barrio realmente yo siento que jalitik se lo merece porque pues aquí hay muchos eventos por ejemplo y jueves tenemos el evento de baile se festeja el niño del levantamiento del niño dios la rosca de zanahoria vienen a entregar regalos a los niños entonces yo creo que sí se lo merecería jalitik estamos revisando a detalle cuál será el designado el más emblemático y conocido este año para ser nombrado barrio mágico y el siguiente año veremos al que sigue los barrios deben cumplir con ciertas características tiene que ser un barrio icónico de la ciudad conocido a nivel estatal un barrio que ya cuente con algo tradicional además de conectividad infraestructura comunicación y difusión patricia luna rtv más noticias